Y en el sector minero, en la región juni, la producción de cobre se incrementó en 10,8%. Las carreras de contabilidad, administración y marketing de la Universidad Continental lograron la acreditación internacional por el Consejo Nacional de Acreditación de Colombia, siendo las primeras a nivel nacional. Hasta por un periodo de cuatro años, las carreras de contabilidad, administración y marketing de la Universidad Continental lograron la acreditación internacional. Al tener esta primera distinción, decimos primera porque lo que buscamos son cosas más grandes, nos comprometemos a una mejora continua. Una mejora continua que Continental desde su formación ha hecho partícipe en el ADN del estamento estudiantil, docente, administrativos y egresados. Este avance es el primer paso porque aquí a Continental viene la segunda parte ante el Coneau, que es el organismo nacional. Pero también vamos a escalar al nivel norteamericano, que es la ICBSP. De esta manera, ambas especialidades se convierten en las primeras carreras profesionales de nuestro país en ser acreditadas por el Consejo Nacional de Acreditación de Colombia. La calidad no se asegura externamente, sino desde adentro. Y Continental ha tenido que trabajar, y tiene que trabajar más, porque lo que nos queda de esta acreditación y de esta reconocimiento de calidad educativa son oportunidades de mejora, propuestas de mejora. Con este reconocimiento, la movilidad estudiantil es más accesible, sobre todo a universidades colombianas y casas estudiantiles integrantes de la Alianza del Pacífico. Más de 100 vías de acceso fueron señalizadas para el libre acceso de los... Gracias por ver el video.